Este miércoles a las 17 horas y estamos cambiando el lugar porque lo íbamos a hacer acá en Bolívar 481 en el Centro de Investigación y Postgrado, pero ahora debido a la cantidad de gente que ha llamado y que está interesada en participar, lo pasamos al campus, así que lo vamos a hacer en el campus de la facultad, en el pabellón de Derecho y la idea es traer a dos profesionales y que también han estado en las reuniones informativas que se realizaron en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, como Soledadeza y Celeste Braga, para charlar sobre la interrupción voluntaria del embarazo y la discusión que se ha dado en el Congreso Nacional respecto de esta temática. Sí, han sido varios los expositores, me imagino que irá también por ese lugar, por la cantidad de personas que han hablado en el Congreso de la Nación con opiniones realmente muy variadas y en muchos casos muy polémicas. Sí, la verdad que, bueno, lo que hay que me parece de alguna manera destacar es la posibilidad de discutir democráticamente que hemos tenido tanto en el Congreso de la Nación como lo que se está dando ahora en el Senado, de poder discutir democráticamente, respetando las ideas de los demás, quienes están a favor o quienes estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y quienes, por otro lado, se oponen a que de alguna manera se legalice el aborto en nuestro país. Más allá de decir, hay opiniones controversiales, estos últimos días hemos tenido algunas de ellas, que sobre todo a partir de los dichos no solamente de abogados, sino también de médicos y la repercusión que tienen en la sociedad científica también, pero me parece que, insisto, lo que hay que rescatar, más allá de si sale o no sale la ley, que es bastante complejo, porque es complejo que pase por el Senado, por su propia conformación. Lo interesante es poder haber llevado al Senado del Congreso Nacional este proyecto, que en realidad se viene insistiendo hace 13 años con este proyecto, y anteriormente, desde el año 85, se están presentando proyectos sobre interrupción voluntaria o despenalización o legalización del aborto, depende del proyecto que se trate, y creo que hay que, de alguna manera, bajar un poco los ánimos, que están bastante exacerbados últimamente, y poder celebrar una discusión democrática respetando las ideas de todos y de todas, que es lo principal. Y para destacar también cómo se ha involucrado la juventud en la discusión. Sí, creo que Azul ha sido un ejemplo, lo mismo que en varias ciudades, donde los y las adolescentes han decidido que quieren saber, es decir, que quieren discutir, quieren conocer el proyecto, quieren conocer sobre la temática, quieren discutir y dar sus propias opiniones. No quieren opiniones formadas, ni de un lado ni del otro, que eso es, por demás, interesante. Y después de que escuchan ambas versiones o posturas a favor y en contra del proyecto de ley, que ellos tomen una postura y que se sientan involucrados y involucradas, hace que este proyecto de ley ya no nos pertenezca a la generación vieja, digamos, y que sean las jóvenes y los jóvenes que acompañan a estas adolescentes, quienes lleven adelante esta cruzada por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¡Suscríbete al canal!